Algo habita en mí, deseo de cambiar, reponer los azulejos que no están, limpiarlo todo y volver a empezar. Deja el silencio hablar, solo respirar a toda velocidad, solo respirar a toda velocidad. Sos el que me quiere llevar, volando al más allá. Cuánta habilidad para planear, silbar canciones. La mente en blanco va, somos aviones. Trata de no pensar, solo respirar a toda velocidad. Solo respirar, solo respirar a toda velocidad. Veo que empieza a llover. Partimos una nuez, para irnos remando. El viento va a mover, quiere hacer bailar tus brazos. Solo respirar, solo respirar a toda velocidad. Solo respirar, solo respirar a toda velocidad. Solo respirar a toda velocidad. Solo respirar, solo respirar a toda velocidad. Solo respirar, solo respirar a toda velocidad. Gracias.